Maestra de maestros, ¿de qué se trata? Voy contigo, Ricardo Vitella. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos en el lado de las aulas, dentro de una construcción aquí en la zona oriente de la ciudad, en la alcaldía de Iztacalco. Esto, la verdad, es muy importante porque la fundación, construyendo y creciendo, pues ellos han implementado ese sistema para los trabajadores de la construcción que en sus horarios de trabajo o no han tenido la oportunidad de complementar sus estudios primaria, secundaria, preparatoria, pues ellos están dando esta oportunidad. En estos momentos nos hemos metido a este salón, donde está guardando la sana distancia con todas las medidas sanitarias requeridas, en donde ellos están ahorita aprendiendo la alfabetización digital. Muchos de ellos ya cruzaron la primaria, mi estimada Yuri, pero ahorita están ellos en los temas de secundaria. Con algunos exámenes avalados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ellos obtendrán al terminar varios exámenes que se les implementarán y en su acreditación les otorgarán el INEA avalados también por la Secretaría de Educación Pública su certificado de secundaria. Ellos podrán continuar después de la secundaria con su preparatoria y así irse preparando más para posteriormente, si ellos lo tienen pensado así, estar en una carrera. Aquí observamos que la maestra se encuentra ya con los alumnos. No vamos a interrumpirlos mucho para no distraerlos. Cómo también están aprendiendo a utilizar la tecnología. Esto pues les ayuda muchísimo, no nada más aprender a escribir en un papel, mi estimada Yuri, sino también a utilizar las computadoras y hacer la transcripción de un texto en un papel hacia las computadoras y así poder ellos utilizar este tipo de sistema que para ellos, quizá para algunos, es nuevo. Es un aula muy pequeña que se encuentra en las construcciones por parte de esta fundación que a raíz de muchos apoyos y donaciones, pues han ayudado. Platicamos con uno de ellos para no interrumpirlos ahorita y esto fue lo que platicamos antes de que entraran a clase. Vamos a verlo. Darle un ejemplo a mis hijos para que también ellos digan, no, pues sin papá puede, pues yo también puedo. Echarle muchas ganas porque, pues, sí, seguir estudiando ser para progresar, sí, eso es lo que quisiera yo, progresar y por eso fue que me gusta mucho el estudio, la escuela. Nos ha apoyado mucho la maestra, nos viene y nos da asesorías y todo eso. La fundación Creciendo y Ayudando, pues te voy a decir una cosa, Yuri, tiene una sorpresa. Les van a entregar unos apoyos para que ellos continúen con sus trabajos y en estos momentos, a consecuencia de las donaciones de personas que también están interesadas para que ellos tengan la tecnología, pues les van a entregar a uno de ellos, de los que tienen hijos, les van a entregar una iPad. Aquí la presidenta de esta fundación, Roxana Fabris, va a hacer entrega de este. ¿A quién se le va a entregar esto? Se lo vamos a entregar a Otón para su hija Andrea que está estudiando sexto de primaria y que ahora que regresa a clases a distancia pueda seguir estudiando. Por favor, le van a entregar este iPad, que la verdad ha sido donada por personas que están interesadas en coadyuvar para esta alfabetización digital y conforme a la fundación, pero también les van a entregar unas mochilas. Estas mochilas es para que ellos pongan sus útiles y lo pueden utilizar también para su material didáctico. Así las cosas, mi estimada Yuri. Algo que muchas veces no se ve ya en las construcciones es este tipo de sistema para que ellos en su tiempo libre terminen sus estudios. La información que tenemos desde la zona oriente de la ciudad. Muchas gracias, Ricardo. Y aplausos para todos ellos.